Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en la estación de bombeo número 25, en el municipio de Sucre, en el estado de Miranda. Esta estación de bombeo número 25 surte al sistema TUI-2. Estamos aquí con la ministra del Poder Popular para la Atención de las Aguas, Evelyn Vázquez, y el general de división, Randy Rodríguez, presidente de Hidrocapital. Y bueno, aquí cumpliendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, en este Plan Nacional de Recuperación de Flota de las Hidrológicas, hoy estamos poniendo a disposición de la Fuerza Trabajadora de Hidrocapital 10 vehículos pesados que fueron recuperados de manera integral por la Fuerza Trabajadora, un apalancamiento de algunas empresas privadas, pero tampoco vamos a decir de dónde conseguimos los repuestos. Eso forma parte de nuestra estrategia, nuestra inventiva. Aquí estamos con la Fuerza Trabajadora de Hidrocapital, entregando estos seis camiones succionadores y desestructores, que van a ser utilizados para averías mayores de agua servida. También estamos entregando una maquinaria que es para atender también averías de más de 16 pulgadas o averías mayores que se presenten en la región capital. Esto forma parte de un plan aquí en la región capital de 20 vehículos pesados que estamos recuperando. Es decir, de estos seis succionadores estamos recuperando una primera fase, pero están reparando en este momento seis más con la inventiva de la Fuerza Trabajadora del Sistema Hídrico Nacional. Por eso es que estamos muy contentos. Hemos iniciado este Plan Nacional de Recuperación en medio de este brutal y criminal bloqueo económico y financiero. Pero no podrán con la Fuerza Trabajadora, que es nuestra arma secreta, para recuperar todos los sistemas que ya estaban desincorporados y, bueno, con la inventiva de la Fuerza Trabajadora lo hemos recuperado. Y lo estamos poniendo a disposición del Servicio Hídrico Nacional. Estamos también haciendo un Plan Nacional de Recuperación, recuperando las retroexcavadoras, recuperando las excavadoras, recuperando todo el material que se necesita para atender las averías mayores. Es decir, la Fuerza Trabajadora se ha dedicado a partir de este momento y con su experiencia a recuperar las instalaciones que se presenten con averías mayores que antes lo decía la empresa privada. Eso es importante destacarlo. Y es por eso que estamos muy contentos de entregando este equipo en nombre del Presidente Nicolás Maduro y vamos a seguir avanzando a nivel nacional para recuperar todos los equipos que se requieren para mantener la estabilidad y confiabilidad del Sistema Hídrico Nacional. Adelante, avancemos.